Lo que yo he vivido con él es algo que me ha marcado por siempre Porque de verdad yo sí siento que yo conocí el amor Entonces, porque uno puede tener muchos romances, he tenido muchas parejas Imagínate que me venga acá a poner flores, ¿no? Yo he tenido muchas parejas, pero conocer el amor es un privilegio Sentirte amada de verdad Amada, protegida, cuidada Amada, respetada Sí, y que Javier se haya amado a nuestra hija, a sus hijos Porque Valentín es solo mía una, pero él tenía tres Tan entregado con ellos que él, pese a que el mundo entero decía una cosa Él estaba siempre ahí conmigo para mí Cuando yo he dicho te amo a alguien, se lo he dicho con tanta verdad Y eso solamente ha sido con él Yo no me arrepiento de haberme casado con él Y si volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura Y aunque me haya tocado, digamos, un final complejo con él Yo la volvería a repetir Claro, la volvería a repetir Y siempre yo, es que la palabra es bien poderosa Mira, yo me acuerdo que cuando siempre hablábamos de los finales Yo le decía, yo voy a ser la última cara que tú vas a ver Y él le broma, me decía, carajo, ya suelta porque si al final deja Y nos matábamos de risa Y eso era nuestra broma, ¿no? Y yo, es un cliché para muchos, eso como que ya suelta Pero que él haya partido conmigo en mi brazo Es un privilegio Es un privilegio que yo le agradezco Que Valentina se haya podido despedir de él esa noche Por cuando me dijeron, el señor, ¿no? Ya, entonces, haberme quedado con él Y literal, el último suspiro Ha sido el último suspiro del amor de mi vida Yo creo que cuando él se fue, se fue también gran parte de mi corazón Y yo creo que cuando él se fue, se fue también gran parte de mi corazón